¿Quién quiere trabajar conmigo? Conmigo Con que tenga el carrito que tienes tú Entonces trabaja tú solo Si no tienes confianza Necesito el teléfono, ya comprando el teléfono me vale verga Yo me desafaro Y yo abro mi propio canal Pero tú no sabes cobrar No sabes leer un contrato No sabes nada No sabes mover el teléfono ¿Qué es lo que vas a agarrar con el teléfono? Y luego tiembla ¿Qué vas a hacer? Lo vas a agarrar No está tan fácil Tú no tienes fe en el macana Entonces te vas a ir a tu lado ¿A quién le tienes fe al teléfono o al macana? ¿A quién quisiera meter? A mí ¿Por qué está grabando? ¿No quieres que te grabe el palo de su botón? ¿Por qué está grabando? No 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 muevas ¿Pero por qué está grabando? No ¿Quieres que te grabe el palo? No hombre ¿Cuánto? Entonces así nunca vas a hacer nada No No Dios Porque todos los vamos a pelear Con la misma pinche madre Pero está agarrándose ella Ya lleva 5 mil pesos En un mes Pero no te cuesta 5 mil y ahí estás loco Ya Me va a quedar 200, 400 pesos para igual que estamos Ah y el bocho Y el bocho es que se arrega el soño La gasolina Las llantas La comida No me lo va a dar Que te caigan mil bolas a la semana A mí que me va a dar La comida El bocho El aceite El ir y venir En el camión de guasab La luz de mi casa El teléfono Mis tenis Entonces madre ¿Dónde vas acá? Ah y yo mis tenis A ver A ver Si hay dinero Le compramos una botita Y no toma Le compramos una botita Le compramos una botita ¿Qué le parece? ¿Cuánto quiere ganar? 5 mil Diario no puede No sé Yo creo que los ganan Si no hace nada los ganan los 5 mil ¿Cuánto llevo ganado en dos días? A ver ¿Pegando ladrigo cuánto ganas? Yo no pego ladrigo ¿Nunca has pegado? No Pintando Emuel Vamos a ir trabajando los tres Y vamos a generar más chingilletes ¿Ustedes quieren? No ¿Con ese pelo? ¿Con ese pelo que trae? No quieren No quieren Está muy negativo A París ¿Tú eres el artista? Pues parece que no Pero te están dando porcentajes Pero eso que se Te lo estoy diciendo la debida Yo quiero platicar Yo no te lo van a dar Quiero platicar contigo Pero tú A ver Cada vez en cabeza Che Que según tú eres el chingón De las matemáticas Y que te la comes ardiendo Y que la vieja Si chingón Porque en vez de los carros que traje Pero en cabeza que hay Y nosotros No lo traemos Tú lo tienes guardado Porque este es un pinguero ¿En la mente? ¿En la mente? ¿En qué el no lo tengo guardado? ¿Cuánto tiempo anda el perro a pie? Hasta ahorita salió el 8 Ahí está Y ahorita le hablamos a tu cuñada Que quiero Que te llevo para allá Ahora sí tengo un carro Tengo carro Cuando no te digas como andaba como perro ¿Cómo te voy a llevar? ¿En el loco o qué? Es lo que tengo guardado yo Eso tengo guardado carado yo Compré un caballo a ver tiene que ser realista tiene que ser realista la situación o sea si van a empezar a trabajar de nuevo tu ya viviste la experiencia con el demo con todo como quieres tu trabajar pues 5 mil pesos no lo va a generar el canal porque es porque están volviendo a agarrar otra vez estamos de cero es un canal nuevo aquí cuando se conectaban con ARL había cinco mil y diez mil gente conectadas ahorita hay cien o más y ya te van a tener que volver a que la gente lo vuelva otra vez a querer ver ahora pone que este güey diga y sabes que te pone el 10% que se en el canal de tu contenido porque él también puede ser contenido con los textos ¿entiendes? pero va a ser contenido con los textos yo no te pregunto yo no te pregunto yo no te pregunto yo soy de 10 entonces el contenido que yo grabo es con disco pero por eso ¿entiendes? yo no te pregunto arrebató Gracias.